Hola Pablo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo para la carrera? Bien, yo creo que estamos bien. Hicimos un buen trabajo en práctica y... mucha explicación. He creado un potencial poquito para que el regalo mejor, pero bueno, estamos bien. Estamos 1, 2, 3, 4 con el equipo y bien. ¿Mucho? Sí, la verdad, hemos mejorado mucho el carro a lo que yo quería. Pienso que todavía hay campo para mejorarlo, pero eso es bueno, positivo. ¿Y ese sentimiento latinoamericano con los novianos ahí en FIFA? No, chévere, eso es chévere. La gente que me sigue y cree en mí. Ok, muchas gracias pues. Señores, ha sido Juan Pablo Montoya, uno de sus grandes pilotos actualmente a nivel latinoamericano y que además está representándonos acá en la fórmula Indy, en lo que es la categoría Indy, indicar acá en esta carrera del Grand Prix de San Petersburgo. El equipo conformado por Dixon González como director de campo y por supuesto con su lente mágico y también mi persona Raúl Díaz. Estamos llevando a ustedes todo cuanto acontece a través de hoy en deportes.com. Nosotros continuamos. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.